¿Viva? Este tío Esa es Margaret, estudia ingeniería y tiene la nota media más alta de la historia de la escuela Pero perdió a su perro durante la hecatombe y nunca ha vuelto a ser la misma Si pudieras encontrarlo, la ayudarías a superar su depresión Ella siempre iba a un parque canino que hay cruzando el río Yo miraría allí primero Vale, venga, vamos para ello que perdemos O sea Parece hasta, no sé Ha sonado como muy ¿Cómo salgo ya de aquí? Me he perdido Bueno, pues no queda ¿Qué? Vale 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 Vale, pues no me queda otra Pues esta misma Que sí, que venga Ay Ay, Dios mío ¿Quieres desbloquear más turbos? Primero tendrás que conseguir insignias Oh, que pesado eres, tío Se desbloquean y se equipan en la página del personaje Que sí, tío, que eres un pesado, que vale ya Venga como a ti te parezca mejor E irás mejorando a tu aire ¿A que te mato? Bien A ver, me viene bien Porque creo que un arma se puede poner con algo Vale, no espera A ver Cuerpo a cuerpo No hay nada Mierda, no, no, no Vale Espacio de empleo ¿Esto qué hace? Vale, gana más experiencia El parque está en Little Tokyo Tendrás que cruzar el puente del norte para llegar allí ¿El puente? Bah, puedo cruzar el río saltando sobre esos botes Ojalá hubiera una forma más rápida de cruzar el agua Miedo me daría si hubiera... Si hubiera algo en el agua, eh Le tengo pánico al agua Es solo un río, Sam No el Triángulo de las Bermudas Oye, no bromees sobre el Triángulo de las Bermudas Cientos de barcos desaparecidos Engullidos en el mar No solo es un hervidero de tormentas tropicales Y anomalías magnéticas Además, he leído que se producen atribuciones extraterrestres Y que hay restos de tecnologías de la vida Sak, he encontrado al perro ¿En serio? No, solo quería ahorrarle al mundo el resto de tu historia Avísame cuando encuentres al chucho Ahí está el chucho, ¿no? Si lo he visto Está ahí metido Está aquí Vale, igual ese... ¡No! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Qué palizón! ¿Yú? ¡Mira! ¡Ah! Qué guiño A una película Bombosito Mierda Vamos, ven aquí, cabrón Ahora no te vas Ahora no te vas Ahora sí que no, me da igual ¡Pues gilipollas! Ven, no tengo yo, el perro está ahí Si es que lo sabía yo ¿Es un perro? ¿Es un robot? Perro más raro Ven aquí, chucho ¿Cómo te llamas? Venga, hombre ¿Será desgraciado el perro? ¡Hostias! Eh, Sam Por casualidad te olvidaste de contarme algún detalle sobre el perro robótico de Margaret Se niega a seguirme Debe de estar en algún tipo de modo de recuperación Si no reconoce la voz que le da órdenes, solo interacciona con su juguete favorito Cutie Kitty ¿Cómo no? Escucha, hay una juguetería cerca de ti Prueba a buscar a Cutie Kitty allí O podrías decirle a Margaret que su perro ha muerto Ese perro significa mucho para ella Vale Espera, Sam El perro me está siguiendo Oh, genial Oh, no Acaba de suicidarse Lo siento Misión fallida Echa un vistazo en la juguetería antes de rendirte Pero rendirme es mi movimiento especial Es mi movimiento especial Esa es buena Esa me ha gustado Movimiento especial Rendirse ¡Un peluche! ¿Eso es un gato? ¿Qué demonios es eso? Ese es mi Cutie Kitty Espero que esto funcione, Sam Y espero conseguir mi hélice Tú tranquilo Solo preocúpate de traer al perro No soy yo, eh Al paso que vamos Majete Entre que tengo que coger Agua bendita Y un perro óptico Bueno, ya habíamos nueve de estos, eh Algo es algo El barrio chino ¿Cómo no? El barrio chino, ¿no? Sí Vale, perrito Tengo algo que a lo mejor te gusta Así que nada Ven aquí A ver, Chucho Por favor Oh, qué velocidad, chaval ¿Te gusta jugar a buscar la pelota? Bueno, mejor ¿Sabes que te lance esto? ¿Cómo podría hacer que esto también fuera divertido para mí? ¡Oh! A ver, di que sí ¡Cañón de gatito! He conseguido excitar al perro Ahora, ¿cómo lo reinicio? Esto no te va a gustar Pero Margaret es la única que puede hacerlo Por supuesto que sí Acostúmbrate a su forma de moverse Tienes un largo camino por delante Sí, gracias por recordármelo Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Disparar ¡Búscalo! Mientras el perro esté en modo de recuperación Solo irá a lugares que reconozca Margaret siempre paseaba a Búbú por el puente norte Intenta dirigirlo allí ¿Cómo soy yo que tengo que llevarle por ahí? ¡Buen chico! ¡Uy! Tengo que hacerle tres trucos Ah, vale Tres trucos Joder, vale Pues eh Si disparas la cutie kitty cerca de una estructura Búbú hará un truco Otra cosita No puedes usar tus armas El perro te considerará una amenaza y te matará ¿Cómo? No te preocupes El perro te defenderá mientras tengas la cutie kitty ¡Prueba! Vale Vamos Perro de los cojones ¡Ay, mi perrito! Vamos Joder, chaval Tú, este perro Este perro es... No sé Vale, perro Sam dice que eres una máquina de matar Veamos si eres capaz de matar colgados ¡Hostia! No voy a mentirte Eso ha sido genial Ya te digo ¡Dale, mátale! ¡Te has robado! ¡Te lo has robado! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que te lo estás robando! ¡Esto de perro! ¡Cógelo! ¡Uh, uh, uh! ¡Vamos! ¡Venga, perrito! Veamos si consigues dar este salto Eh... Creo que tiene que estar por aquí, ¿no? ¿En el aire? ¿Abajo? No lo veo Ahí está A ver Dale el salto, anda ¡Olé! ¿Por dónde más paseo, Margareta, el perro? Espero que sea un lugar con más cosas para matar Baja hasta el cruce Y luego por la calle principal Hasta Sasquatch and Friends Joder, macho El perro va a toda velocidad, eh O sea, que no ¿Has cogido al gatito? ¿Quién? ¿Quién ha cogido al venido? ¡Tú has sido! ¡Tú! ¡Soy un mariquita! ¡Es el que mató a Eddie! ¡Y le quitó su cutie kitty! ¡Vas a morir, perro! ¡Vas a morir, jilipolla! ¡Vamos a trolear, chucho! ¡Buen chico! ¡Ostia! Igual lo he lanzado demasiado ¡Coño! ¡Venga, chico! Vale, tengo que matar a los pavos ¿Dónde está el otro? Hay uno por aquí, eh ¡Cabrón, cabrón, cabrón! ¡Ve, colega! ¡Te veo en el... ¡Pasa, chico! ¡Búscalo! ¡Dia, eh! Es un buen matador de personas, eh ¡Venga, perro! Nos va a hacer dar una vuelta ¡Estás muy cerca! ¡Regresa al Sasquatch! ¡La... ¡Ya! ¡Eh, Sam! Como muere por proteger a un perro de pega ¡Me voy a cabrear! ¡A estas alturas no sé quién protege a quién! ¡Ja, ja! ¡Voy a disparar un dato! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Que ya voy! ¡Pesao! Insigne de baja de... ¡Ole! ¡Muy bien! ¡Otra insignia! ¡Oye, me quedaría aquí matando con el perro! ¡Porque no veas lo bien que da, eh! ¡Hay demasiados colgados fuera! ¡Tendrás que librarte de ellos! ¡No podremos abrir las puertas! ¡Que no! ¡Búscalo! ¡Y yo que pensaba que echaría de men! ¡Coño! ¡El grandote! ¡Eh! ¡No jodas que al grandote le jode tan bien! ¡Tres grandotes! ¡Que me matan! ¡Chao! ¡Chao! ¡Más muerte! ¡Más destrucción! ¡Más cadáveres! ¡Hostia, chaval! ¡El perro! ¡El perro! ¡Me he enamorado de este perro, chaval! ¡O sea, el perro es Dios aquí en este juego! ¡El perro es Dios! ¡Dime que hay un arma que sea como un perro, chaval! ¡Dime que hay un arma que sea como un perro! ¡Otra insignia, eh! ¡Voy a abrir las puertas! ¡Sí! ¿Quién es mi perrito bueno? ¿Quién es? ¡Hala, venga! Yo también te eché de menos. ¿Lo entiende? Gracias, Sam. ¡Eres el mejor! ¡Claro! ¿No hay de qué? ¡Sí! ¡Excelente trabajo, Sam! Vale, le falta un poco de pelo en el pecho al personaje para que sea más mi padre. Pero bueno, digamos que es mi padre de la adolescencia. ¡Vamos a convencer a una persona más para que nos ayude! ¡Va! ¿Hay alguna misión secundaria? ¡Hay una misión secundaria! ¿Y esto qué coño es? ¡Vean! No, es que no sé qué es. No sé qué es eso, pero bueno. ¡Empezar a construir tu hélice! No sé si hacer la misión secundaria. ¡Va! ¡Qué leñez! Voy a hacerla. Max es el genio de las matemáticas de Oxford West. Vale. Si alguien es capaz de calcular una hélice óptima, es él. Creo que está preocupado por sus padres. A lo mejor podrías ir a buscarlos. O sea que tengo que buscar a los padres esta vez. Venga, vamos. Vaya. ¿Está muy lejos? Ah, no, tanto. Bueno, en este juego... Lo bueno de este juego es que vas a... Los padres de Max viven en un ático en la torre más alta. Ya sabes, esos ejecutivos de fisco están forrados. Bueno, puede que retiren del mercado su nueva bebida. Seguro que eso perjudicará el precio de las acciones. Seguro. Seguro que sí, pero aún no es público. La mayoría de sus accionistas probablemente crean que todo va viento en popa. Con la posible excepción de los padres de Max. Correcto. Quizá estén muertos, pero hay una posibilidad de que alcanzaran la habitación del pánico. ¿Cómo no iban a tener una habitación del pánico? Yo tenía un apartamento del pánico entero. Era como mi apartamento de siempre, pero con ventanas tapadas y conmigo dentro, aterrorizado. La mejor habitación. Los padres podrían haberse transformado en colgados como los demás. Es posible. Ten cuidado al abrir la puerta de la habitación del pánico. Tienes razón. A ver, si no han bebido... O sea, a ver... No sé. Es que hasta lo vería tonto que se transformaran en eso, pero bueno, lo voy a hacer. Ya estoy en la torre de Ciudad Pija. ¿De Ciudad? No querías haberme dicho que el lugar estaba infestado de sarnosos. ¿Cómo ibas a verlo? Apenas salgo de casa desde la noche del horror. Aunque tiene sentido. Si te apoderas de la planta baja, tienes un montón de espacio habitable encima de ti. ¿Quién me está disparando? ¿Será desgraciado ese? Hay alguno más por ahí. Mira, hay uno ahí. Que no sé dónde está, pero... Tú, que te has bajado ahí como si no diera la cosa. ¿Eh? Necesito un subidón. Lo que quiero de... Esto funcionará. Solo tengo que encontrar algo a lo que engancharme para poder subir. ¿La madera? No sé. Disparar. Soltar arpón. Ah, vale. Joder, yo que no lo sabía. Y eso me lo pone aquí. Yo soy tonto, de verdad. Es que, a ver, ¿quién pone eso ahí? No lo entiendo. Son tontos. Hasta más lo puedo. A ver dónde tengo que ir. ¡Yepi! Y a ver. Vale. ¡Uuuh! ¡Oh, otro más! Vale, hay que dar mucha vuelta aquí, ¿eh? Como lo veo. Ok. ¿Y esto? ¿Pero no? Vale, ahora, ¿cómo subo ahí arriba? No hay manera de subir, ¿eh? Bueno. Bueno. ¡Ah, vale! Lo pillo, lo pillo, lo pillo. Calla, calla, hombre. Que hay otro. Que eso es para... Seguro. Padre, esa ha sido agresivo. Tía, hay que subir muy alto, ¿eh? Esa barricada no parece muy sólida. La típica ingenuidad de los sarnosos. Seguro que consigo derribarla. Seguro. ¡Bum! ¡No, no, no, no! ¡No! No, no. Han escondido bariles ex... Gracias por no hacerme empezar desde abajo. Es verdad, tío. ¡Qué buena, de verdad! ¡Qué buena! Es el mejor comentario que he visto en mucho tiempo en los videojuegos. El mejor. O sea, romper esa cuarta pared ha sido... maravilloso. Tía, estoy subiendo demasiado alto. ¿Y a qué te pego un tío? A ese... Me pego... ¡Ah! Por cierto, es verdad. En este juego, el Rubius... ¡No! Bueno, el Rubius puso voz a un personaje. Me pregunto qué personaje será. ¿What? Vale, es por ahí. Me pregunto qué personaje es. Tengo mucha curiosidad por saber. ¡Ahora baja! Que es que... ¡Pero serás, cabrón! Me la ha vuelto a hacer dos veces, además, ¿eh? Hay que practicar más. Intentémoslo de nuevo. Vale. Tío, a eso decirte, agárrate. Porque si no te caes. Todos los demás beben overcharge. ¿Por qué tú no? ¡Hijí! Porque soy... Yo soy listo. Tú eres tonto. No, no, no. Ahora. ¡No llego! Vale. ¡Epa! Oye, el puto amo. Que alguien me contrate para el remake de Jim Cata, porfa. ¿De Jim... ¿Cuál? ¿El remake de Jim Cata? ¿Cuál es este? ¿Sabes que necesitan los que escalan en edificios? Oxígeno. El overcharge tiene burbujas de dióxido de carbono. Dióxido significa el doble de oxígeno. Joder, tío. Ese está colgado, ¿eh? Está colgado, de verdad. ¡Ole ahí! ¡Papa! ¡Qué movidón tan chulo! ¡Oye! ¡Estás matando a un montón de gente! ¡No te preocupes! ¡No diré nada si bebes un poco de overcharge! ¡Qué pesado es el tío del overcharge, eh! El tío que te dice para comer over... O sea, para tomar overcharge... Es bastante pesado, ¿eh? Tengo que hacerlo. A ver, tú. ¿Esto para dónde? Es que... No. No lo sé. Ese va para allá. Y este para acá. Vale. Este tiene que ir a algún lado. ¿Qué? ¿Aquí? Pues no he hecho... No he hecho el tonto a decir... Podrías matarlos mucho más deprisa Si debidas un poco de overcharge. ¡Qué pesado es! El tío... ¡Son un maestro asesino! De barricadas. De barricadas. Vale. A ver. Sería gracioso que estuvieran muertos y ya me daría hasta... Me daría hasta igual. Pero venga, va. ¿Y eso? ¡Ole, piba! El que te va a meter algo por detrás. ¡Te la voy a meter por detrás! Sarnosas corredoras. ¡Vale, fuego! ¡Me ponéis cachondo, nena! Alguien me está disparando. Mira, ese desgracío mental me dispara. ¡No! Tío, el que me dispara me ha jodido. ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Ahora no empiezo? Ah, vale, sí. Y el fío. ¿Y esto? ¿Y eso? Edu, ¿qué te ha pasado? ¡Venga, nenas! ¡A tomarla por ahí! ¡Me ponéis cachondo! ¡Estos discos! La verdad que los discos me parecen ya una mierda. ¿Qué os parecen, nenas? ¡Eh! El desgraciado ese que me quitó toda la vida cuando me quedo un poco quieto. Hay uno por ahí. Dos más. ¿Ya está? ¿Dónde tengo que ir? La habitación no está aquí. Será en la torre más alta. ¡Eh! ¡Acabo de hablar con tu médico! Malas noticias. ¡Vas a morir! ¡A no ser que mepas un poco de overcharge ahora mismo! ¡Qué pesado es el tío del overbach! ¡Vengo a por vosotros! A lo mejor no debería anunciarme tanto. ¡Vamos a robarle un dulce a un niño! ¡Vamos a dispararte! ¡Vamos a romperte todos los huesos de... ¿Qué te parece, nena? ¿Eh? Ahora la tienes tan grande como... ¡Oh, claro! Que al saltar... Es hora de comprobar la habitación del pánico. Por favor, nada de juguetes sexuales. Tío, muérete. Tomad por saco, hombre. A ver, la habitación del pánico. Que estén muertos. Quiero matarles, de verdad. A los padres los quiero matar. Un agravador. Las últimas palabras de los padres de Max. Pues puedes. Averigüémoslo. Brecha de seguridad. Oh, mierda. Salta. ¡Olé! Y no me muero, eh. Y no me muero. ¡Oh, móvil! ¡Cuánto botín! ¿Está aquí? Max, si oyes este mensaje significa que estás vivo. ¡Qué pena! Tu madre y yo nos mudamos a las Bahamas. Vamos a utilizar el dinero de tu fondo fiduciario para que mamá pueda beber mucho champán y papá no tenga que buscar un nuevo trabajo. ¿What? En cualquier caso, te deseamos mucha suerte. Por cierto, ¿has probado nuestro nuevo Uber Charge? Creo que te gustaría. ¡Qué desgracia de padre, chaval! Al menos el muy cabrón dejó un mensaje. Ahora Max es pobre y huérfano. Deberíamos contarle que sus padres son ahora un par de esqueletos en una mañana. Vuelve aquí. Ya pensaremos en la forma de suavizar la noticia. ¡Qué desgracia de padres! ¡Seguro que ahora tus amigos me van a hacer caso! ¡Claro que lo estoy! Gracias a ti, creen que he hecho todo esto por ellos. Eres una especie de tirano de Bergerac moderno. No sé lo que eso significa. Bueno, me refiero a la obra, claro. No al propio tirano. ¡Da igual! Seré quien tú quieras que sea. Mientras consiga esa hélice. No falla. Sus padres siguen con vida, pero son unos auténticos capullos. Les robaron el dinero y lo abandonaron a su suerte. Sí. Yo le daré la noticia. Venga, tío. David, tú puedes. Sí, libertad. ¿Cómo? Gracias, Sam. Pero qué gran noticia. ¿Eh? ¿Cómo? Papá, no, no, no. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Eh, Sam? ¿De veras esperas que nos creamos que tú hiciste todo esto sin ayuda? Creía que te habían ayudado. ¿A quién le importa lo que pensáis? Hmm. Os pasáis el día entero aquí mientras esta persona tan heroica va a la ciudad. En busca de trastos inútiles solo para que estéis contentos. ¡Ahí le has dado! No sé vosotros, pero para mí es una inspiración. Hace que realmente me esfuerce para ser su héroe. Sé que podemos hacerlo. Juntos. Tendremos que trabajar duro. Trabajar duro y yo, aceptarse es lo más. ¿Cómo? Sam olvidó deciros que si no le ayudáis, os dejaré en plena calle para que os valgáis solos. Manos a la obra. Un discurso. Lista. Es cosa de mi padre que diría eso. Dios, estaría mi padre ya. Está cansado de que diga todo el rato, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Esto! ¡Veneme esto! Vale, vale, que deja de cantar. No sé, no sé. Espero que no tenga copyright esta canción. Aunque ya va a dar igual. Con la ley del copyright. No. ¿Qué vas? Una impresora 3D. Con ella haremos una nueva hélice. ¡Oh! ¡Qué genial! Sí, lo sé. Pero necesito un procesador mejor. Ya estamos. Voy a ver lo que encuentro. Bueno. Vale, como veo que... ¿What? ¿Y eso qué coño es? Vale. Como veo que voy a hacer la misa secundaria. Vamos a ir rápidos, además. Esto... ¡Oh! Vaya viaje rápido, chaval. Bueno, eso sí que es un viaje rápido. Eh, tío, ¿qué ha pasado? No hago nada. Me llamo Reginald. Soy lo que llamarías un trotamundo. Es un vagabundo. Un superviviente móvil. Sí. Mis amigos me llaman Reggie Furgón Picante. Por mi potente Chile. Tengo un problemilla con este tren. Ya habrás notado que no va a ninguna parte. Necesito un nuevo hogar. ¿Crees que podrías conseguir la locomotora que hay en esa estación de clasificación? ¿Otro tren tengo que coger? Bueno, no pasa nada. Casco... Casco de piloto. Chaqueta de médico. Vale, nada. Compañado, tú tranquilo. Yo... Yo me encargo, ¿vale? Mira. A ver. Madre mía. Ah, mátate. Tengo que matar a todos los arnosos. ¿Por qué bien? Empezando por D. Tiene sus gilipollas mal nacido. Tengo que matar a todos, ¿eh? Bueno. Si no hay otro remedio... Aquí hay uno, ¿eh? ¿Dónde está? Toma. Y todo toma eso. ¡Olé! ¡Cuántas vienen! ¡En fin, la India! Se quema. ¡Ah! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! Este está en el... Vale, está en... Voy a subir a este un poquito. ¡Olé! ¿Quién me mata? Me mata. Me mata el desgraciado ese. ¿Dónde está el desgraciado que me quiere matar? Mierda. ¡Vida! ¡Bien! ¡Bien! ¡Liberada! Yo la bautizo como el expreso chile de Reggie. ¿Puedes escoltar esta lata humeante fuera de la estación? ¿Cómo no? Por ti, Reggie. Lo que sea. Es como que le he caído bien, ¿no? Vale. ¡No, no, no! Sube. No puede ir más rápido. El expreso chile de Reggie. Acepta vagabundos. Puede que se suba alguno. ¡Ah! O sea que tengo que proteger también. Pues vale. Perfecto. ¿A dónde vas con nuestro tren, mendigo? Decimos que te largasen. Soy vagabundo, no mendigo. ¡Ja, ja! Enseñémosle a esos holgazanes cómo se coge el tren al otro mundo. Pégate al tren y manténnos lejos de él. Es por subir, ¿eh? Mira, ¿eh? ¡Qué cabrón! ¿Cómo me la ha esquivado? Ya lo hago, amigo. Será mejor que te subas al viejo expreso. Esto empieza a ponerse más caliente que mi chile. Oh, no tengo ahora. Bueno, tengo esto. ¡Venga! Disco es tú. Coño, ¿cómo corre ahora, no? Vale, no sé para qué disparo. Si lo mata el... Vale, está entretenido y yo toda esta misión. Venga, va. Y por favor, termina ya. Uy, no sé. Que me da que algo malo va a pasar. Se ha ido la voz a la boca, ¿eh? No sé si lo habéis fijado. ¿Qué me dice Floyd? ¿Qué me dice Floyd? ¿Sabes dónde puedo encontrar componentes informáticos de gama alta? Componentes informáticos, no. ¿Seguro? Sí. No. Hay un tipo que vive en una torre de telefonía móvil cercana. Tiene muchos ordenadores. Casi lo olvido. ¡Ah, qué bien! No figuraba. Iré a verle. Venga, va. Camiseta de Bucky. Guantes de Bucky. Bucky. ¿Quién es lo? Llego hasta ahí. Pues, hombre, a ver. Hasta yo sé cómo llego. Ahí arriba. Se oyen muchos disparos desde esa casa del árbol. Algunos dicen que dentro hay un paleto chalado capaz de disparar a cualquier cosa que se mueva. Suena cliché andante. Joder, y tanto. Todos somos clichés andantes ante los ojos de los demás. Ah, ¿sí? Yo soy un... ¿Soy yo un cliché? ¿De verdad soy yo un cliché con patas? Me gustaría saberlo. ¿Me disparará? No veo por... No, 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 cabrón. ¡Cabrón! ¿Dónde está el tío? Si yo fuera un paleto que vive en los árboles, ¿dónde guardaría componentes informáticos? ¡Te me llevas una de fisco! ¡Hombre, soy yo! ¡Soy un youtuber! ¿Acaso parezco gilipollas? Quizá no de gilipollas de fisco. Pero voy a pegarte un tiro por si las moscas. Espera, escucha. No soy de fisco. Solo vine a robarte componentes informáticos. A robarte. ¿Cómo pensabas hacerlo? Si tengo un arma para impedirlo. ¡Eh, papá! ¡Vaya! ¡Ah! ¿Cómo sé yo que sabes usarlas? Soy norteamericano. Me vendría bien alguien tan chuleta como Tony. Le gustas a la cámara. Estoy grabando un nuevo programa. Sal y demuéstrame lo que sabes hacer. No pasa nada si mueres. Eso también queda bien. Me encanta. Ya me provocabas escalofríos de por sí. ¡Tío! ¡Ha salido ya! Mi padre, mi abuelo, mi tío y yo. Si estás a la altura de tu reputación, obtendremos imágenes muy buenas. Genial. Siempre quise protagonizar una versión palurga de perseguido. ¡Ya está! Juego perfecto. Juego hecho para mí. Está claro. Cada uno más loco que el otro. Vale, un cartel. Perfecto. Cógelo. Vale, tengo que hacer un contrarreloj. Mira, ¿os acordáis cuando hablaba de los contrarrelojes? No, cállate. En la mesa. ¡Gracias, colega! Bueno, y listos para grabar. Búscalos y haz lo que sabes hacer. Recibirás un pago en especie. Ah, vale. Esto... Vale, vale. Ok. ¡Fuera de mi césped! ¿De tu césped? Se ha montado una buena caseta ahí, eh. Todo hay que decirlo, eh. Una buena caseta. Se ha montado el cabrón. ¿Sabéis que es lo único, lo único malo de, pues, de jugar, eh, para mí en PC? Que como no tengo mis trofeos, están los logros, pero para mí los logros ya son otra cosa. O sea, a mí sin los trofeos ya, que me ponga ahí el platino después de hacer todo, no sé. Ya es otra cosa, es otro asunto. No creo que haga al 100% de este juego. Como mucho, lo juego tranquilamente. Como ahora. Pero no, ahora creo que haga al 100%. ¡Venga, a ver, David! ¡Tío! A ver, ¿qué me dices? ¡Impresionante! Vamos a ver... Eres su máquina, chaval. ¡Y ya está! ¡Eh! Si encuentras una forma de salir de aquí, volverás para rescatarnos, ¿no? ¡Eh! ¿Eh? ¿La Sunset City? ¿Por qué iba a...? Claro que volverás y nos salvarás. ¿Eres tú? Perdóname, ni siquiera sé por qué te lo pregunto. Esto tardará unas cuantas horas. Te avisaré cuando esté. Se ha dado por hecho de que sí, vamos. Oye, soy Floyd. Estoy listo para cocinar de nuevo. Vuelve cuando te apetezca. Recibido, científico. Oye, parece que tienes todos los ingredientes que necesitamos. No los pierdas por el camino. Vale, pero eso sí, sigo diciendo que ha dado por hecho de que voy a volver cuando mi personaje, Edu, lo que quiere es vivir ya tranquilamente. ¡Epa! Vale, espera, ahora que lo pienso... Es que esto, chicos, a ver, ¿qué narices son estas cosas? Pero vale, hay que ir aquí. Viaje rápido. No hay que ir a cenar, ¿eh, chicos? Ya es tarde. Tenemos que tengo hambre. Buah, qué retortijón. Voy a grabar aquí. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!